Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Raid, muchísimas, muchísimas gracias, voy en un momento, esa haría a tomar por el culo A ver si hay comunicación, bueno Coordinad de coneño incluso si no hablan Pero es que, pero la cosa es que yo no sé tanto Yo no sé, yo no me meto Yo cuando le tenga confianza entonces probaré Pero yo ahora mismo tengo que ser un mandado porque soy nuevo Soy un jugador completamente nuevo La cámara la pongo ahora mismo La cámara la pongo ahora mismo, darme un segundo Vamos a punto, ¿verdad? Vale, ya voy Muchísimas gracias Lampinudantán por la raid, como te decía Vamos Yo estoy ahora mismo lejísimos Hostia, y de noche no veo nada con los focos Ya vamos a empezar Es lo que hay Con los focos el croma se va un poco a la mierda Pero es que no veo Es que si no, no veo Creo que me he echado hoy Un cigarro a Australmar o dos Este sería el segundo Prefiero no fumar mientras tanto Pero Pero eso Si el foco aparece Sí, aparece Aparece el croma Aparece el croma Pero es que si no, no veo Es que tengo un foco en la cara Bueno, espérate Así sí veo Así sí veo Quitándome el foco de adelante El que está allá arriba No tengo por qué quitarlo Y así el croma está Y voy full nocturno Venga, vamos Intenta poner up y cerrar de punto Yo es que me tengo que enterar de cosas como Por ejemplo Para poner un OPI ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué necesito para poner yo un OPI? ¿Tengo que ser yo el líder de mi equipo? O sea, el oficial de mi equipo Y tengo que ir con un apoyo ¿O qué? Es que no lo sé ¿Qué es lo que hace falta? 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 No he oído nada A ver Pero no hacen falta suministro ¿Hay alguno ante tanque? Ahora tiene que ser oficial El OPI, el OPI Es el OPI ¿Cuálter 4 es mi team? Voy, voy, voy ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Mira, está en la carrera ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? No sé lo que me ha dicho Eh, aquí Aquí, cinco Joder Me ha matado un compañero Lo revivió dos o tres veces No, creo que este A lo mejor lo revivió un par de veces Perdimos el OPI Sí ¿Y qué es esto? Y el GARDY ¡Oh! Han desvelado donde está el enemigo Calla, calla, calla Todo esto desvela donde están los enemigos Qué, qué, qué loco, ¿no? ¡Oh! Llevan Garan Los americanos con Garan Hijos de puta Es un Garan lo que llevo, ¿no? Claro, claro, claro Eso digo, que soy americano Es que yo siempre me pongo alemán No van a poner nada aquí, ¿no? Han quitado el OPI oficial Me espera a ver si ponen alguna base aquí o qué No, no me tenía que haber esperado Tío, es como una carabina Claro, es que Qué vaya tela, tío Cabra, viene M1, sí Pero M1 Pero es un Garan ¿No? No ¿Y un Garan, entonces, qué es? No, es una carabina Pues un Garan ¿No? El Garan de un tiro Claro, eso digo Se llama Es el M1 Garan Que yo sepa Y esto es un M1 O sea, se pone Carabina M1 Pues será un Garan, ¿no? No Pues puede ser que no No sé por qué me suena lo de M1 Garan Dentro de la casa Dentro de la casa La clave del juego es poner Garry's para defender o atacar bien Y quitar Garry's siopis enemigos para que salgan desde más lejos y tarden más en llegar Sí, claro Sí, eso ya lo sé Pero si no sé dónde están Nuestro grupo parece de defensa En esa casa había dado antes, eh Cuidado No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, defendemos, tenemos que defender, viene por la carretera al fondo, si, hay un AMG en el suelo de la carretera, es mi cadáver En E6 y F6, espero que eso está arreglado, he marcado posiciono de un enemigo, lo he visto pasar por ahí ahora mismo Es el de los blancos Creo que había otro más aquí, eh, cuidado En los setos Nadie se pone médico, eh, que soy el único idiota que se pone médico Podemos avanzar un poco por la derecha si queréis, puedo poner un OPI ahí, de momento está defendido Si, deberíamos de, es que deberíamos de poner el IP para esa zona Es que el médico no está útil, lamentablemente, ya, ya me imagino Donde acabo de morir yo Pero claro Es que no sé ni siquiera que rol le estaría guay Mira, un Garand, me lo voy a poner a chuparla, me apetece jugar con el Garand Si, esto es un, esto si es un Garand Esto si es un Garand Un Escuadrón es mi marca, eh Estás en medio del campo, es absolutamente normal que me hayan pegado un tío Cae un airhead, cae un airhead Allí, márcalo por favor Pero es que, es que lo que te digo, es que, fíjate Que tengo para spawnear, aquí abajo, o aquí atrás Es que, no hay nada cerca, no hay nada tío No hay nada, es acojonante Me dirijo hacia el, pero estoy algo lejos aún Voy a ir hacia aquí arriba, para defender Pero voy a defender así Están diciendo, por favor, márcalo Voy a defender desde aquí No hay nada, no hay nada, es que queda lo más que es fácil Oficial Es que no hay nadie, tío Arriba, en el cuadrante F5 F5 ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, ya está Eso es un tanque, no es energía de enemigo Estoy un poco triste, también lo digo No hay nada No hay nada, no hay nada Ay, pero si estoy tumbado Estoy tumbado Cerca del... Pero la gente como es tan guarra Detrás es esa muralla, creo que está Tumbado, tumbado Tío, a lo mejor es cosa mía, pero a mí lo que me parece es que... Ahora, mira A mí se me hace que... Es que siempre... No sé si lo juego yo mal o... No sé, tío Sí, sí tengo la luz cambiada porque no veía, no veía bien O sea, porque como el juego es de noche, esta partida es de noche Me veo un cagao ¡H Empezando! ¡H Empezando! ¡H Empezando! ¡Me voy a esperar! ¡H Empezando! En ¡Me voy a esperar! ¡Hey! ¡H Empezando! Esa es la marca de tanque y me da un tanque para allá. Si es que saben de dónde aparecemos, si es que nos tienen más que vistos. Y la partida la está ganando un equipo, la partida la está ganando un equipo. Se gastó el caudillo. Que son los que están allí y esos son los que están ganando. Muchas gracias y rey, te agradezco muchísimo la resuscripción, muchas, muchas gracias. Nosotros no estamos haciendo una mierda. Estoy hasta los huevos. No, pero no tiene que haber cámara de muerte. La cámara de muerte es lo peor de los videojuegos. Desmantelando Garrison enemigo. Aquí no hablan tampoco. No hablan. Dicen Dark dice gente no entienden que Silly está farmeando para ganar un corazón purpura. Sí. Sí. Un hopg0, clases enro. Ahora sí. Tú vas a ir por el Juntamiento. Cápeca,ón. Nos acaban de quitar Nos lo acaban de quitar Vale pero RIVAX Entonces donde salgo Tenía de spawn O aquí Es que no hay spawners Que nadie en nuestro equipo Está poniendo lugares para spawnear Que hay que salir desde base Ahora mismo Habría que salir desde base No hay nada Por eso lo que digo Tan mal lo estoy haciendo yo Será culpa mía Es que no lo entiendo El comandante a lo mejor Que no ha hecho nada No lo sé tío Sí, sí Y eso Los spawns Campeadísimos No sé Es que yo para salir desde base Me voy a esperar un poco A que pongan algo por aquí Alguien Pero mira Ellos se ponen Su puesto avanzado La cosa Lesen Es que yo no sé hacerlo Mi problema es Que yo no sé jugar Yo sé ser currito Pero vamos Es que no estoy haciendo nada Necesitamos un garrick Necesitamos un garrick Sí, sí Sí, sí Sí, sí Alante, alante Tira alguna grada por encima del muro este Voy a ir para allá Creo que tienen entrada por aquí Hala, a campear Bueno, pues a seguir trabajando ¿Y esta gente por qué avanza por aquí? Pero cuanto Blaze es que es el servidor que hay en español Buenas Yo me he venido aquí a defender Vale, ya hay alguien Vale, ya hay alguien He tirado el cargador Ya cuando lo he escuchado he dicho Pues ya estaría Joder macho, es durísimo Es durísimo Ahora han puesto bases Pero eso Es muy duro Es muy duro y no ve a nadie Es un poco de todo Se ha muerto uno aquí Hay alguien Pero no está Y lo mejor Lo voy a hacer Y lo voy a hacer no ve a nadie si QS me si ya lo sé si yo ya lo sé pero el enemigo me suele ver o sea pero no miren el mapa de pie estaba agachado QS me espérate espérate relájate 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 porque si no me voy a poner nervioso yo que no los veo y ellos me ven a mí siempre no los veo simplemente no los veo y no hay órdenes y no hay nada y me pongo muy este juego me pone demasiado nervioso este juego me pone demasiado nervioso porque es un juego en el que se muere mucho y la peña se piensa que es porque estoy jugando mal y no hay ni una puta orden ni hay nada no pasa no nos dicen nada he cazado aquí a dos ratillas agachadas se me puede caer ya más en el luchador aquí también hay mucha gente en el clésico ¿podéis apoyar al tanque que está arriba? en la ciudad si, si dejarlo marco cuando veas es que me aburro de morir tío ¿de dónde fue eso? que no se sabe no se sabe nunca de dónde te atacan no se sabe nunca de dónde te atacan varios por mi ping no pierdo Es que hay un enemigo cerca de esto Perfecto Y no hay nadie defendiendo Perfecto Y nos lo han quitado también Bueno, pues ya estaría Hemos perdido Todo el rato voy a perder Pero espérate ¿Tú te crees que Tú te crees que voy a estar Las patrullas normalmente están cerradas Y no se ve el nivel de cada jugador ¿Voy a estar mirando su Steam? Así es la curva de aprendizaje Yo no lo creo Yo creo que aquí la curva de aprendizaje es jódete O sea que el aprendizaje en este juego es jódete O tienes a alguien que dé órdenes O las das tú Y como no las puedo dar yo Porque no aprendo de alguien que dé órdenes Pues se acabó Es como, ¿sabéis las abuelas estas que hacían cosas con una... Con el telar así dándole vuelta a los hilos? ¿Qué es un trabajo que está desapareciendo? Pues exacto Porque si no hay nadie que enseñe el trabajo a los demás Es imposible Gracias, Zillavo Muchas, muchas gracias Bolillera, sí Aquí se aprende por las malas Pero que no sé Yo no puedo saber jugar así Porque sí Ahem Nos han roto también esto, ¿no? Qué bien ¿Vamos a cementerio? Sí, vengan conmigo Venir a la marca A la marca Tenemos que defender después del cementerio Los otros van a atacar Creo que hay gente por aquí, ¿eh? Nan, está oscuro porque en el juego es de noche Está oscuro porque en el juego es de noche En otros mapas es de día Obviamente no estoy en Silent Hill porque me apetezca Gracias y ya, muchas, muchas gracias por los bits No ha llegado nadie al cementerio Al menos ahí están a la hora de atrás Ya, ¿puedes poner opi por ahí? Madre mía Esto está horrible, tío Le dado, le dado, le dado Se están paseando delante nuestra ¡Ostras! ¿Me puedes seguir? Lo tengo yo cerca Pero... No, no he montado Gracias, gracias, Steve Yabo Muchas, muchas gracias Hay médicos Sí, sí, hay médicos Pero el médico Yo me lo solía poner el médico Pero es que... Pero es que casi nadie juega médico Ya otra vez, mira Son todo partidas perdidas O sea, no puedo hacer nada No sé yo qué decirte, Marachita Porque yo he jugado muchísimos simuladores de... Simuladores militares El tema está en que en este... Es que si no hay comunicación Es que en este... En todos los simuladores de militares En todos los... En todos... Ha desvastado la comunicación Creo que en este es en el que más costumbre hay De que no haya comunicación Desde después se pierde No creo que sea este... O sea, ni más ni menos Simplemente este... Es que tiene una costumbre muy mala De que... Yo no sé nada O sea, yo no puedo saber mágicamente Menos en este juego Que no hay ni tutoriales ni nada Lo tomamos Oficial, pon obvio cuando puedas Pero caray, se está en cuenta Escribe para estar creciendo un camión de suplis Con el ingeniero Te pone a construir cosas Pero que yo no sé Que yo no sé ¿Cómo voy a saber hacerlo? O sea, no ya Está en un cojo de mierda ¿A construir el qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues prueba Pues ya está Sí, ahora mismo yo estoy más oscuro Me he quitado el foco de enfrente Para poder ver dentro del juego Porque es que no hay luz Lo he marcado A 100 metros Vale, me ha aparecido No creo nada de cara, eh ¿Capi? ¿Descubre el tanque? ¿O tienes acceso? No sé si el juego está guapísimo Pero eso, tío Es que no me... Yo no me entero Hay que aprovechar para hacer un garrie por aquí Sí hay tirados por ahí ¿Dónde podés marcarlo? Yo te los suministro, sé si quieres Pero hay 50, así que... Pero es que es lo que me encuentro todo de rato Gente, coge la ametralladora Dispara a los random Hacia el lugar donde tienen que disparar Y ya está O sea, disparan hacia aquí Yo no lo veía ¿Aquí mismo? Él me habrá visto correr y tumbarme Y ha empezado a disparar Hasta que ha escuchado plin Polo, polo, polo ¿Has probado el tanque? No ¿Has probado el tanque? ¡Atenso al pin! La marca de peligro, contacto No quiero nada, realmente Pero es que yo quiero ver de dónde Están atravesando el cementerio Con las marcas Sí, nos vienen, nos vienen Es que yo quiero ver de dónde, tío Yo me he quedado sin munición Y no hay suministro Están dentro, están dentro Quiero ver por qué Menos correr y más disparar Bueno Pues si eso es lo que me falla a mí Ya Arendt's Play, si lo sé No, pues yo no veo los fogonazos Rey Sergio Yo no los veo Otra vez todo perdido, tío Otra vez ni una puta base Dios A mí lo que me te pasa a ti No me suele pasar Pues Bitsi Dos días llevo con el juego O sea, dos veces le he hecho Directo ¿Alguna vez me ha ido bien? Alguna Que no, que no, que no, que no Que no No sé si es que No sé si lo habéis jugado Y te soy jugador de muchísimas horas O algo así No sé si me estáis tratando de viejo Que me he metido horas Y miles de horas a shooters Y a uno de los que más horas le he metido Es a Tarkov Que es un más simulador que otra cosa Escucho bien Veo bien Todo en todos los juegos Y en este no Y en este no ¿De dónde van disparados ahora? Bueno No hay un Sutra de Aluso Y el Tarkov tampoco Pero vaya El nivel 20 es bastante claro Todavía no soy nivel 20 Pero vamos Me la pela Que le queda lo mismo No hay un Tarkov no 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 Ahora está en la fase de desesperar. No, no, no. Disparar por disparar. Le estaba disparando a dos que estaban corriendo ahí enfrente. Pero vamos, que no le... Que no les he ni dado. Porque eso era pillar en este juego cómo va la bala. Lo ven menos correr y más disparar. Pero si lo que he hecho es moverme hasta que he visto algo. Lo más parecido a estos juegos es el PR, Postscriptum y Squad. Si previamente no tocaste eso... Pero que no, que no, que no. Que no, que no. O sea, vosotros me estáis diciendo que lo que me está pasando es culpa mía. O sea, que yo... Es que yo no los veo porque yo soy malo. Y... Y ya está. O sea, eso es lo que me estáis diciendo. Te quedo, Shilly. Es que van por ahí. Ahí había alguien aquí. Y sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay un tanto de... Ah! ¡Ah! ¡Bueno! Vale La marca Mmm... Le tiro humo... Buah Perdemos, ¡Pues menos mal! Es lo que os he dicho No me voy a poner yo con los alemanes Y van a ganar los alemanes, efectivamente No hay squads con comunicación Lo intento y no las hay Sí que hay, pero primero una buena squad es difícil No, no, no Estoy seguro de que existen Estoy seguro de que Son como un unicornio, pero existen Pero yo no entro Yo no entro y me encuentro un equipo bueno O sea, no me encuentro un líder No lo encuentro, no lo encuentro Ponte delay en los directos Porque te hacen stream snipe Y nos sacan nodos garris y opis No, sí, pero vamos a ver Tito Es que eso ya es lo último Es que eso ya es lo último Que me debe poner delay en el directo Porque estén haciendo stream snipe Eso sería ya lo último No estamos perdiendo Porque nos estén haciendo stream snipe Estamos perdiendo porque Hemos jugado como el culo Hemos hecho una mierda No había bases en ningún momento En ninguno No había bases No porque las pillaran Porque nadie ha puesto una puta mierda Yo todavía no me voy a mover por el ánimo Ah Ah, ya había un médico. Vale. Qué raro. Hola, buenas. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. SR, Fenix. 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 Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Calcita todavía. Negropolo. No, no me están haciendo mucho hablar por el voice, la verdad. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? Sí, amigo, tú pudieras, rápido. ¿Quieres una buena pasada, un poquito a mi cuadra? Los alemanes están un poco tristes. Yo los veo felices. Más o menos. Ah, que mi squad no tiene oficial. No tenemos oficial. ¿Por qué nunca tenemos oficial? ¿Me han señalado un voluntario? Guil, de dos miles ejércitos, los alemanes estaban felices hasta que descubrieron que ellos eran los malos. Pero no son los malos. Para ellos nunca eran los malos. Nunca, 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 nunca. Sé tú la diferencia del camión. No me voy a poner de oficial. Porque si os ponéis dando por el culo... Si dais tantísimo por el culo, siendo un mierda de médico que tiene que ir con sus compañeros, como me ponga de oficial, me quiero cortar las putas venas. Cuidado, cuidado. Alguien me tiene que mandar, yo no. Bueno, yo estoy en zona de captura. Cuando muera me pongo de oficial, si nadie se ofrece. Vale, gracias. Bueno, no me quiero ni imaginar el chat. Si yo me pongo de oficial, de primera vez en mi vida de oficial, no me quiero ni imaginar el chat. No, lo quiero es que no... Paso. No, no quiero. Es que no quiero. Pero, ¿qué pasa? ¿Que el coche se ha quedado sin gasolina? Perfecto. Pero, si no hay oficial en ninguna. ¿Para qué hay oficial? Vale, paso aquí. Hola, buenas. Es fácil marcar coordenadas y construir. No sé marcar coordenadas. Y no sé construir. Yo lo tomo. ¿Dónde quieres que salgamos? Todo mal. Pues eso, pues eso estoy diciendo. ¿Qué te digo? No, es algo con vos en ese área. Juega el tuto. He jugado el tutorial. Dale, dale. Yo no recuerdo que te dijera eso. ¿37? Un poco más de este. Creo que de construir algo había, pero no lo sé. Sí, vamos. Si le viene al team. Pero, 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 pero. ¿Y qué les digo? Si ya les he dicho antes. Hola. Si son los mismos de antes. ¿Qué les digo? Estoy pisando el suelo. Estoy yendo hacia la... ¿De movimiento? Por ahí va a dar los 200 metros para hacer el otro lugar. Hostia, de verdad. Este juego no puedo jugarlo en directo. Marcos, ¿sabes más o menos jugar? O... Fue medio nuevo. Sí, sí, sí. Bárbaro. Por ahí déjale los pelos, muchachos, para que sigan atacando. No paran de caer. Cuidado que lo tenés en rojo, tenés gente sentada. Ahí estoy llegando, suerte. Tienes que no. Pero, vamos a ver. Voy a hacer lo que me salga de la punta de la polla. Voy a jugar. Sé las cosas que tengo que hacer. Que es esperar a que me den órdenes. Si no tengo órdenes, pues tendré que ver más o menos dónde está la movida y o defiendo o ataco. Punto. Porque lo tratáis como que yo estoy haciendo algo malo. Con este juego os ponéis muy... Pero no un poco. Muy pesados, tío. Ya, pero en este juego si vas por libre vas mal. ¡Pues que me digan algo! Pero, vamos a ver. ¿Cuál es tu solución, Quintrócolo? Por favor, dime cuál es tu solución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Nos disparan de ahí. Lutín. Cuidado. Ahora les actualizo OP. Cuando me dejen matar. Dale, intenta alejarte del lugar. Es que no sé. Tiene gente por ese campo de trigo también. A ver. Yo no he visto a nadie. ¿Cómo voy a avanzar? No tengo humo. ¿Avanto uno mi pin? Vale, lo batieron. Lo batieron, he dicho. Tú, 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 tú. ¡Nah! A nuestra izquierda. ¿Me estás diciendo que otra vez mi squad no tiene oficial? Sí que tiene, sí que tiene oficial. Sí que tiene, sí que tiene. Da lo mismo, da lo mismo, gente. Da lo mismo, da lo mismo, ya está, da lo mismo. ¿Qué te abrió en las estrellas? ¿Murió alguien que estaba ahí? Es que no he disparado porque estaba marcando. Estaba haciendo comunicativo con mi equipo, por eso no lo he matado. Por pin, por pin, avanza una escuadra. No has hecho bien, obviamente no he hecho bien. Le tenía que despegar el tiro y haberlo matado. Es que no sé si eso... Uno en el pin. Hay uno, P, en el pin. Ese lo he escuchado De mi marca uno Si tenemos un ingeniero que vaya a montarnos dos Ya lo he montado Perfecto De manera que estamos defendiendo O sea, nuestro equipo ahora mismo está defendiendo No estamos haciendo otra cosa, que yo sepa Movimiento en mi pin A 183 metros Están cruzando Va en directo, o sea, vamos a marcar Maté dos, sigue uno en el medio del camino Va a caer un Peer, está ahí Creo que le di No podemos mirar todo hacia ese lado Movimiento en mi pin, pero no tengo visual Veo que están apostados ahí en el bolí Yo no lo veo Dispara la marca Joder Yo de verdad que pienso que queréis que sois Absolutamente imbécil Ya lo sé yo, si me están diciendo que hay movimiento ahí Pues por eso apunto allí Hola En mi marca, movimiento Ha salido de allí uno de la casa esa La munición ilimitada Sí, la munición ilimitada Por eso cada vez que me decís su presión Con un rifle que tiene cuatro balas por cargador Yo digo, buah, es increíble De verdad Movimiento Movimiento aquí mi pin Detrás del munito este No se han tirado el opi O lo que Sí, el opi Entra uno, entra uno Hijo de puta Joder, no me he tiempo a marcarlo No, que tenemos comandante Si tenemos Te lo juro que no entienden Aerosnake Es yo Intentando jugar a un shooter Mientras El chat Me dice Cómo lo estoy jugando mal Cuando yo no estoy haciendo nada malo Hay dos tanques Es eso De eso trata el directo No nos incluyas a todos Busque tú el primero Actualizo el opi Por la zona Así vamos En busca de eso Y le deberíamos ir todo Todo el resto de la escuela ¿Cuánto viene a durar una partida? Bastante A esta le queda una hora Doce minutos Es O lo conquistas O se acaba el mapa En una hora Doce minutos Que me hace gracia Que me estén diciendo Lo de quita del médico Cuando no llevo al médico Llevo el del Es que no sé O sea No estoy llevando al médico O sea También la culpa Va a ser del médico Ahora Pues justo eso Pues no llevo al médico No Muerto el récon Dispare el sniper Dispare de por ahí De las trincheras ¿Sabéis lo que pasa? Se están comunicando Y tal Está de puta madre Pero Yo estoy en este equipo Y yo solo veo adelantado A este Y estos dos Dándose un paseo Por la base Por atrás Entonces No lo entiendo O sea No entiendo Que están haciendo No lo entiendo ¿Por qué se queja tanto? Da mucho cringe Bueno Kiosco Ya has dicho Todo lo que tenéis que decir Encima Me quejo Que da mucho cringe No sabe ni lo que es el cringe Y que digáis Que soy yo El que se queja Si el enemigo Pilla a los carros Y se queda con la zona Pero no puede conquistar Aquí atrás Tiene que conquistar Esta base ¿No? Pregunto No No va así Y eso ¿Cómo lo sabéis? Estás amargado Venga Otro Estoy amargado Pero Me estáis amargando vosotros Yo estoy preguntando bien Las cosas Es que no puedo entender Lo que cojones Está pasando hoy En el chat De mierda Tío Me voy a poner a jugar A cualquier otra cosa Es acojonante Es acojonante Pero que pasa hoy Están rodeando el Gary ese O sea Que he hecho Que he hecho hoy Tío Debo ayudar a cuidarlo Los suministros No los encontraron ¿No? No llegamos todavía Está, está, está Está el sniper acá Cubriéndolo aparte Exacto Ya está cerca del Gary Lo intento sacar Es que no lo entiendo Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir al Voy a seguir al líder Y ahora me explica ahí Qué es lo que está haciendo Se voy a seguir al oficial Y ya está Y ahora me explica ahí Qué estoy haciendo aquí atrás Pero eso es lo que os pregunto Es lo que intento preguntaros Gracias Mauro Un Gary defensivo Me mató No salió el más En el López Que está campeado Los van a matar Vale Sí, claro Yo elijo el de servidor O cambia si es Voy a ir a defender Porque es lo único que veo Que podamos hacer ahora En mi marca En mi marca uno En mi marca uno Vente conmigo Vente conmigo Yo he avisado Que en mi marca había uno Está acá, está acá, está acá Muerto, muerto Detrás de la planta O sea Queda el sniper Que nos tira desde allá Desde el sur Pero si es que se los están reventando Si es que A mí me gustaría ayudar a mi equipo En serio Pero no sé qué están haciendo Bueno, a ver Sé lo que están haciendo Decís que hay un Gary defensivo O sea, bueno Básicamente Que el enemigo tendrá Una base por aquí Y que estarán spawneando Por aquí atrás No tenemos en defensa, eh Jopi Justo he mirado a la derecha Tío Salimos en Gary de defensa Y nos plantamos ahí Salimos en Gary de defensa ¿En qué Gary de defensa? Pues ya es tarde No hay Gary de defensa Ah, claro, Gary La historia se repite, eh La historia se repite, tío Está jodida la cosa A ver, aquí hay una sorpresa ¡Hace Gary! ¡Hace Gary! ¡No! Lo maté yo encima O sea, están aquí 40 pavos Y hay un tío delante paseando Y lo tengo que matar yo ¿Y por qué tú no? ¿A qué te refieres? No, no, si está bien que lo mate Yo me alegro de ello A chuparla A ver si han puesto algún Gary o algo Para salir más adelante No, a ver, pero estaba muy claro Ese tiro que me ha dado es normal Si ya me tenía localizado donde estaba Simplemente me ha asomado Pero es lo que te digo Es que ya estoy viendo Lo que va a pasar de nuevo Y vuelvo a decir De verdad que soy tan malo, tío O sea, es culpa mía Es que no puede ser Somos 90 personas Pero es que en cada equipo En el que estoy Perdemos Es brutal O sea, no he ganado Ninguna partida hoy No he ganado ninguna Ah, que te va a gustar este juego a ti Súper Gracias a ti me vicie a este juego de morirme Ja, ja Ok Dale, yo salí acá con vos Me alegro de que te gustara el juego Porque llevo dos días Llevo dos días Eh, o sea, lo he jugado dos veces Quiero decir Y las dos veces me han dado por el culo Tanto el juego como el chan Gracias, Quinto Colo Muchas, muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Bien, perfecto Es mi cuerpo, es mi cuerpo de gente Ah, está ahí adentro de la trinchera Escuro que tierra Vale Ok Ya Eh Chimeku, muchísimas, muchísimas gracias El arma reforch he jugado un puño de veces Si el arma reforch me gusta Que he jugado mucho simulador de guerra Pero este, te juro que este es En el que más perdido voy He jugado un montón Y este es el que más A ver Que eso dice también cosas buenas del juego Que es mucho más estratégico Pero también es verdad Que lo que intenta Que es ser estratégico Hay veces Que lo hace Muy difícil de acceder A él Porque yo de verdad Que no será porque no me estoy esforzando En aprender Pero tío Es que no sé A ver A ver ¿Puedo hacer esto? No me puedo subir Qué pena Ojalá poder subirme ahí Sin Sin Por favor Sin 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 ¿Tenemos a T nosotros? Sí Tremenda estratagema Sí, sí, sí ¿Qué cojones ha sido eso? Hay artillería Bueno, eso no creo que haya sido artillería Yo creo que ha pasado una avioneta tirando bombas ¿Estamos perdiendo el sitio ya? Pero qué locura ¿Tenemos que empujar? ¿Tenemos que empujar? ¿Tenemos que empujar? ¿Tenemos que empujar? ¡Pero Dios mío! No he ganado una partida, tío Ni una Creo que no sirves para la guerra Puede ser X-Boxer Eso puede ser Lo que yo digo Si al final es eso Es culpa mía Al final es que Todo el equipo de 50 personas Ha perdido porque yo estoy jugando mal ¡Gahela! ¡Gahela! ¡Cole! No me entero ni de cómo muere Me pasa lo mismo Estamos rodeados Asmatic Que el rifle que llevo tiene cuatro balas por cargador ¡Qué ráfaga ni qué ráfaga! Voy a intentar rodear por fuera Pero si es que hay que enseñarme Si es que no hay nada No hay que enseñarme Es que ¿Qué es lo que hay que enseñarme? Es que no lo sé Es que no sé qué es lo que me falta ¿Qué es lo que me falla? Están cayendo suministres en whisky Sí, los veo, voy Hombre, yo he jugado muchísimo a foxhole Pero muchísimo garguera O sea, ahí sí me he atrevido a intentar llevarlo un poco mejor la cosa O sea, en plan de hacer yo un poco de líder Hay roles, si tú tienes el rol más básico Jaime Alay, ya lo sé Es lo que quiero ahora mismo Hay roles más importantes de ser oficial Y por eso no los cojo Porque no quiero un rol importante Porque soy novato Y porque quiero aprender a jugar ¿Pero qué para mí es aprender a jugar? Para mí es tener un equipo Que en algún momento vea Que funcionan las cosas en equipo, ¿no? Es que no me voy a poner a jugar un rol más complicado No me voy a poner a jugar ahora mismo un rol más complicado que este ¿Has visto algún enemigo? Sí, sí, sí Ayer en el avión había uno, pero Quería que eso era la cabeza Quería que eso era la cabeza de uno asomando Vale Ya arma 76 en el pin Está entrando el punto No, te juro que quería que era como ¿Sabes? El que va encima del tanque Como haciendo de spotter Que lleva una gorrita así para adelante Te juro que me había parecido que llevaba una gorrita Te juro que quería que era una cabecita A su mando ahí arriba Tiro humo al tanque Que no tengo humo Que no tengo Que no soy un médico Que no tengo humo Sí, sí que tiene Pero si Pero si esto es un Stierhandgranate No es una granata No, no es Humonhandgranate Es Stierhandgranate No, no tiene Gracias, Jaime Alay Gracias, tío Gracias, de verdad Gracias, tío No pasa nada Mira estos En los de Baker han hecho un montón de cosas O sea, ellos O sea, y han hecho un montón de bajas ¿Ves? Yo no he hecho una mierda Yo no he hecho casi nada O sea, yo no he hecho una mierda Muchas gracias, Elorn Era en el tanque Puede ser que fuera en el tanque, sí Quiero ser alemán Y quiero ganar con alemanes El otro día lo conseguimos Tengo que hacerlo Soy nivel 20 ya Acabo de llegar a nivel 20 Ahora es cuando yo ya sé jugar Alguien me ha dicho Que a partir de nivel 20 Es cuando ya más o menos se sabe jugar O sea, que ya sé jugar, ¿no? De puta madre, tío Por fin Voy a por un pitico Ahora sabemos jugar Espérate, ya vengo Yo tengo claro Yo tengo claro Cuál va a ser El punto en el que yo ya Empiece a pasarlo mejor en este juego El punto en el que yo me lo voy a pasar mejor en este juego Va a ser Pero ¿por qué yo entro en alemanes directamente Y yo me tengo que meter que en Estados Unidos? El punto clave de este juego va a ser Cuando yo sepa ser de líder Cuando yo sepa ser de oficial Cuando yo sepa ser de oficial Me voy a poner yo de oficial Me voy a poner yo a construir las cosas Me voy a poner a mandar yo Lo tengo clarísimo Pero es que ahora mismo Primero quiero aprender un poquito del mapa Quiero pegarme unos pocos palos Quiero ser alemán Ya eres nivel 20 Puedes hacerte 50 kills A eso voy Pero tengo que entrar el equipo alemán NTH guión bajo curso Dice en pocas palabras Te lo pasarás bien Cuando seas un etarra y es y es Sí, sí No me dejan ser alemán, gente Venga Pues ahora le tocará a Alemania ganar Haciendo yo Hola, buenas Muy buenas Buenas Me pongo de apoyo No le voy a echar, vale Router Sí Silizur Sí Silizur Sí, sí Se me escucha, ¿no? Hola, hola Hola, hola No me digas Que no se me escucha Sí, Silizur Aterum Sí Vale Tailuz Ah, porque creo que No, no sé Tailuz Yo creía que se me escuchaba Tailuz Us, us, us Probando ¿Y cómo lo compruebo? Está hablando, dice Pues no escucho a nadie, eh En plan Taluz Pone Estoy hablando A mí no se me escucha Ah, pues En el chat Eso es por el chat Vale, vale Pues ajustar el micrófono Y vamos a Vale En el En el Garry del medio Necesito comunicación a tope, ¿vale, chicos? Y hacer caso Copiado Let's go Chicos En serio Que yo Que yo quiero Eso ya Eso yo no tenía ni idea Volumen de micrófono Voy a subir las voces De los compañeros Hola, ¿se me escucha? Hostia La que se ha liado Vale, chicos Esto ¿Probando? Es otro modo de juego Vale, vamos a hacer Vale, vamos a A desplegar otra vez Vale Pero, ¿y por qué no se me escucha, gente? A la vez ¿Cómo? Esto es defensa ¿Hola? ¿Hola? Sí, es defensa Hay que defender a tope Ya está el tanque aquí Gente, ¿cómo? Yo ya estoy en el punto ¿Cómo? ¿Cómo pongo? Con la C, ¿vale? Sí, sí, sí Estoy hablando Si sale Con el equipo Y con la V Con... Sí, sí, sí Me sale aquí, ¿lo veis? Carcanea De proximidad, ¿vale? Eso es Por los que no sabéis Vehículo enemigo En mi ping Opciones Sonido Vale, listo Comprobar Vale Enemigos por mi ping Creo que ya tengo el micro Bueno, a mí me mataron Hola, hola ¿Ahora? Ahora sí Ahora, Tylos Ahora sí, joder Creo que ahora yo también El puto casco que lo tenía Si le... Sí, también tú Bien Joder, pues qué putada No sabía que no se me escuchaba, tío Vale, órdenes Defender A cojones, ¿verdad? Vengo, vengo Vengo de la otra Vale, vamos a intentar Regruparnos primero de todo, ¿vale? Y vamos juntos todo el rato Y... Sí, tanto Sí, mejor Vale Yo llevo munición antitanque Y munición normal Me he puesto el médico, ¿no? No, no me he puesto el médico Vale Vale, listo Venimos todos al punto de... Bueno, a la marca de movimiento Marca de movimiento Voy a poner opi, ¿vale? Copiado Tenemos gente en el puente Vale, todos en el... La marca de movimiento Un momento Y os preparo todo esto Y vamos a la defensa Gente, la marca de movimiento ¿A qué se refiere con la marca de movimiento? Decídmelo vosotros Vale Estoy llegando Vale, vale Te estás ahogando ¿Cómo que me estoy ahogando? Yo estoy lejos de la marca de movimiento Vale, vale Ah Voy a hacer punto de defensa Vale, vamos al punto de defensa De abajo del todo, ¿vale? En... En Gs8 Y ahí vamos a defender Porque... Nada ¿Dónde está el camión? A ver, esto es de defensa Todo Vale, ¿alguien de aquí no sabe jugar? Yo voy aprendiendo Vale, vale Es un poco en vivo Con la T puedes mirar las marcas que yo compro Sí, 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 eso he visto Eso he visto ¿La marca de movimiento? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Vale Vale, perfecto Y con la V hablo de cerca, sí Que me estaba hablando de cerca Vale, pues síguete ¿Sabes quién soy yo? Voy aquí al punto de defensa No, ahora mismo no Ahora me lo caigo No, no vas a saber quién soy Yo soy amigo de Conde ¿Te acuerdas? En el autobús en Barcelona ¿De Conde? ¿El colega de Conde? Vehículo enemigo en el punto Venga El camión de transporte Y Conde no tiene este juego Es acojonante lo de Conde Claro que lo tiene ¿Lo tiene? ¿Y por qué no está jugando? Mira, la próxima vez que vayas a jugar Avisado y vamos a darle, tío Claro, sí Para mí, perfecto Que me vuelven loco El chat me vuelve loco El chat me vuelve loco O sea, se esperan más de mí De lo que puedo dar Este juego es complicado, ¿vale? No es como el Call of Duty O lo que sea Esto tienes que ir con cuidado ¿Sabes? Sí, sí, sí De estos juegos me he hinchado Pero claro Como no Como caigo normalmente En equipos que no me dicen mucho No sé La comunicación es lo más importante Así que Que te hagas caso Y todo eso Va a ir todo Vale, chicos Vamos a hacer Deploying, ¿vale? Vamos a reaparecer En En G8, ¿vale? Estoy viendo que hay suministro enemigo Pulsa el Y pon nuevo despliegue ¿Vale? Y aparecemos en Están cayendo Por detrás de aquellos árboles ¿En cuál aparecemos? Mira Ahí en el Gary nuestro ¿Vale? El verde Vale, perfecto Qué pereza, ¿no? Caminar tanto, ¿no? Vamos a hacer un despliegue Y nos vamos a defensar Mierda Ya están aquí Vale, ya está Defendemos a tope Me he cogido el metrallador Porque aquí Sí, sí, mejor Gracias, socio Perdona que no te haya dicho nada Estaba intentando enterarme De lo que me estaban diciendo Muy buenas noches ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias Vale, vale Vamos a defender todos Mira, nos regrupamos todos Y vamos a tope Ahí como A muerte ¿Por qué dices que lo castigaron? Porque me he cambiado la función A fuchilero automático El castigo es que tardan más tiempo En reaparecer Creo Vale, chicos Voy a poner un OP aquí cerca Y me voy a darlo todo ¿Vale? Vale Nos van a venir por el E Están viniendo por el E No me jodas Has aparecido arriba del todo, tío Ahí tienes que aparecer Abajo del todo Están viniendo por el Borde de Mapo Quería que era Quería que era el OP de arriba En el OP de arriba No sé por qué Había un OP Sí, sí, sí Creo que me habían dicho Que apareciera en el OP Vale, ya he puesto otro OP Vale, vas a salir más rápido Vale, chicos Vamos a intentar Están viniendo por allí Por allá atrás Por allá Ya, pero es que Bueno, sí Que me he liado Que me he liado Yo le he dado al OP Quería que querían Creía que querían Que saliera en el OP Y el OP estaba arriba Pero claro, sí, sí Tiene sentido Por el borde del mapa No sé si hay alguien Que te lleva antitanque Aquí en mi ping está el tanque, sí Ya Yo también creo lo mismo Pero es que si Si me bajo el volumen de ¡Ah, muchachos! ¡Ah! Joder, con la polla La metalladora Es que la guerra Se escucha muy fuerte Tenemos un OP aquí en mi ping Tenemos un OP aquí en mi ping ¡Ah! Vale, venir en mi marca de movimiento Lo marco ahora Deben tener voz de porreo Por supuesto Pero en todos En todos los juegos de simulador de guerra Tiene que haber Algún tío Que tenga ya la voz Todo cascada Todo jodido Que esté ya todo jodido Que sea el que más sabe O sea Alguien que parezca Que haya salido de De Kosovo Que venga Que venga de misión en Kosovo Calla, calla, calla No veo, tío Es que no los veo Es que nos están reventando Al salir de aquí Quita el FOB Ya lo he hecho Si lo tengo en 75 el FOB Lo he hecho para poder ver Desde más cerca Apareceré mi marca de movimiento Más Pero vamos a ver En el OP Estamos prendidos, ¿eh? Joder Mierda, mierda Pues si me se están partiendo la cara Vale, apoya Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No se ha jodido, pero Es locura, es locura Aquí Nos lo han quitado Ya Está en el otro punto Está en la otra punta Está en carga El pan que enemigo No se ha jodido, no se ha jodido No se ha jodido No se ha jodido No sirve nada No tengo mala puntería No tengo mala puntería Considero yo No soy malo con el tema De puntería Vale ¿Dónde está el problema? Oído Ok, ok, ok Que no lo veo Que no lo veo Que no veo al enemigo Si no veo al enemigo No puedo disparar No entiendo lo que están Haciendo los otros Ahí, tío Aún No se puede Entiendo que vamos a salir Arriba a defender Vale, vale Vale, tío Voy a ponernos En mi época era bueno Siempre estamos igual ¿Vale, qué preferís ¿Defender desde afuera O desde dentro? Yo adentro Dentro mejor siempre Habría que ir Desde afuera Ahí entra Vale, pero es que Defenderá fuerte Vale Hay que evitar Que quise Por los bajos Listo, listo Pues Vamos a necesitar Que eviten Por ahí Mira, pero es que aquí Están construyendo Cosas y todo Vale, entonces ¿Qué hacemos? Vamos por el Por donde quiera Lo que sé Es que en este puente No hago nada Y que ellos tienen que venir Bueno No vienen de por aquí Vale, listo Vamos a defensa Chicos Vamos a intentar evitar Que... Que... Eso es Coño Pidele al comandante Que el ingeniero Monte barricada Me pongo aquí No pasa nada Camión de suministro enemigo Nos hacen Garrio camping Vale, y camión de suministro enemigo Los verdes Lo verde son tu cuadro Ya Vale, vale Vale, vale, chicos Dadle, dadle Oye Todo lo que podáis Ayudad a los compañeros Vale A construir A construir Yo tengo martillo Vale, pues ven aquí Estoy corriendo Voy corriendo Pues nada Vale, ya están llegando Vale, ya están llegando Vale, ya están llegando Se escuchan, se escuchan ya disparos, eh Pinsy Garrio enemigo en pin Garrio enemigo en pin Eh, gracias Ariel Muchísimas, muchísimas gracias Está saliendo todo el bando enemigo desde ahí Márcamelo de nuevo Si puede ser, porfa En pin, en pin No es exacto en pin, te digo Es F3, que pan 9 Vale O sea, ¿solo puedo pasar por aquí? Si es que está todo lleno de pinchos y de mierda No te he muerto de trabajar, exacto Esa ha sido mi idea Vale, ya lo he marcado Ok Con tranquilidad Por aquí me voy a volar Por aquí me voy a volar Fuera Vale, los que no sean ametralladoras Ni atras En la fábrica Vale A las trincharas, chicos Voy, voy, voy Ok, en el puro, ¿vale? Están cruzando los barcos Ya no sé ni por dónde me vienen Este juego de hoy en día Este juego tiene mucho tiempo Yo voy viendo Me va más o menos Este juego no es juego de hoy en día Este juego tiene ya años Vale, los de las trincheras Vale, vale Vente a las trincheras Mira aquí Lo he dicho yo, ¿Juan? ¿La radio? Están todos detrás Sí, sí, sí Los de las trincheras Los de las trincheras Tienes que cubrirme, ¿vale? Cuidado ¿Y cómo es que el enemigo sale de por allí Si esto es el borde del mapa? ¿Cómo vienen por aquí? Comardeo Y no se puede ir a intentar romper ese garrison A quitárselo Sí, sí, sí Yo sé que los oficiales pueden construir el garrison Pero claro No es más Somos un huevo ¿No es más fácil romperlo? Yo tengo munición Y munición así tanque, ¿vale? Por si queda así Yo es que no he visto todavía a nadie O sea Yo desde que he venido a defender aquí Yo no he visto a ningún enemigo todavía ¿Vosotros habéis visto algún enemigo? También vienen por aquí Jú A ver A ver A ver A ver A ver si yo lo que digo si veo un enemigo cae si no se me da mal eso sí sí los tiros pegarlos no se me da mal los tenemos por detrás pero yo que sé acabo de reventarlo lo he visto en un momento y estaba al lado de un aliado y me lo he cargado con toda la seguridad del mundo necesitas un arma con mira puede ser tanque 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 en mi marca he visto uno en mi marca he visto uno creo que había aquí una rata la vi víctor avanzando está avanzando entre las casas enemigos por mi ping es la recón a ver si se lo han cargado ya creo por mi ping también vienen joder como estoy de malo me voy a volver aquí a este punto que me ha gustado coño no lo he visto pero se me ha escondido la cabecilla no la defensa está saliendo de puta madre y la verdad que no veo nada pues claro que no veis nada yo tampoco la de humo que hay ahí o sea es imposible que avancen ellos por ahí o si si no ven también en el por la fábrica y por el otro lado mira en el mapa tanto por aquí no no van por el borde ninguno pero soy una pieza clave en esta posición vale porque para que no pasen por aquí tengo que estar yo aquí gente si no estoy pueden pasar joder soy una pieza clave ya me están viniendo todos chicos necesito ayuda vale os actualizo opi os actualizo opi ahora van a ganar no salgáis no salgáis uuuh que pila tío hay ahí mira 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 ahora están pasando todos gente porque no estoy yo ahí ahora están todos pasando bombardeo el comandante y se va a poner fino filipino vale ya podéis salir opi puesto ok cuando salgáis nos ponemos eh marca de defensa vale joder no quiero hacer más por favor tanque enemigo lo acaba de marcar lo acaba de marcar he salido volando a ver si voy a ir para la espalda tiro humo tiro humos joder lanza humo que no tengo humo vale pompa vale vamos a defender el garrie vale chicos es lo más importante veo un tanque en la vida real y nada más muerto he querido marcarlo me he suicidado para que se marque vale en 10 segundos algo que me ha finalizado vale estamos jodidos a cargar la panque es que Puede ser He ido a tapar la granada Una pieza clave Una pieza clave para que gasten balas En algo que no sea la gente útil Más o menos No, aún está ahí, creo, ¿eh? Vale, vamos a... Se murió de al lado, sí Es que yo me he ido... O sea, si lo que ha pasado Está justo en el garrie ahora la gente No tenemos garrie nosotros Vale, vale Están viniendo por aquí Están viniendo Claro, será porque tengo mal posicionamiento yo Es que es lo único Porque yo estaba cubriendo un lado En plan, pueden venir por aquí Y había un montón de gente cubriendo aquí Y yo de vez en cuando Alguno me cargaba por este lugar Vale, están entrando, están entrando Pero es que si no tengo pi Es falso, tío Le disparo y no le hago nada, nada Buena, doctor Granada, granada Panzer IV en el pin Vale, aparecer en el garrie, ¿vale? Si cuando podáis Ok Mierda Vamos a defenderlo Vamos a defenderlo Pero no podemos poner un opi Hay un gra... Hostia, tío Mierda, mierda, mierda Perdemos Una pieza clave Hay que entrar en el punto Vamos, estamos recuperando Yo no me movería, de punto No, no, no Vamos, vamos Nos disparan desde la iglesia, ¿eh? Joder Estamos recuperando Joder Mira, mira, mira Es que locura, que locura Nos lo quitan seguro Mira, mira Medio ejército ha salido aquí Podemos aguantar como los valientes Pues ya Habría que redesplegar, ¿eh? No hacemos nada aquí Ministro, genio amigo En pin Van a hacer un garrie ahí Vale, vamos a... No sé si hay ingeniero Pero vamos a intentar construir Ahí a tope, ¿vale? A ver qué pasa Sin su sacrificio no estaríamos donde estamos ahora Exactamente, gente Si no fuera por mí Me he puesto antitanque otra vez Si no fuera por mí Esa bala podría haber ido a algún compañero Que sea mínimamente útil Y que vea algo Tío, que tengo Cataratas A ver Yo en parte Creo que tiene que ser Que no me sé posicionar En plan No me sé el mapa O algo así Es que no lo entiendo Porque yo me coloco en un lugar Vale Y es que no lo veo Espera un momento Que pongo Y cuando veo a uno Cae Cuando veo a uno Le meto un viaje Que no quiere otro Y se acabó Pero joder Uy, esta casita de aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cómo se sube ahí arriba No me digas que no se puede subir aquí Joder Opio actualizado Hace falta Hasta que un buen cuartelico Habla con la otra escuadra y que los textos pongan Creía que iba a poder entrar porque he visto esta ventana, ¿sabes? Esto creo que lo podemos proteger bien Si cada uno se pone en un punto ¿Puedo saltar esto? ¿Ese vehiculo? Es el nuestro Dicen que prefieren en gran ¿Sepieren qué? Ya está lo que dicen que prefieren en gran Bueno Es que aquí no sé dónde ponerme para defender, la verdad Porque, a ver Entiendo que ellos vendrán de aquí enfrente Copiado Mira, la metalladora, no sé si se puede subir en ese edificio Yo creo que desde ahí puede matar a todo lo que venga ¿Cuál fue? Este, pero no sé si se puede subir o no Ahí estás expuesto Bueno, si quieres me quedo en medio de la carretera ¿Dónde no estoy expuesto? Si es un túnel Si son trenes Ah, pero no tiene visión No sé Si lo menos expuesto que he visto es justo ese sitio Ponerte aquí Muy buenas, Jesús Ahí veo con el tanque, sí Ir detrás del tanque va a ser lo que me va a proteger Yo creo que lo que mejor he encontrado es esto No es broma Lo malo sería si vienen desde aquí Pero, joder, ¿van a venir desde aquí abajo? Pues sí, seguramente lo van Marcar cuando veáis a alguien Yo todavía no he visto a nadie aquí Cuidado Ahí acabo de ver uno Donde acabo de marcar Vale, pues Ya se han visto a sentar ahí Los corporales Debe estar ahí 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 Vale, vale Hay una ametralladora Hay uno ahí Detrás del muro Dale impacto Joder Me sacan de la espalda No lo entiendo Vale Nos están lanzando Venga Si, si, experimento Pero si eso lo sé Pero no me sirve de nada Ahora mismo Porque eso se hacía Para avanzar hacia una posición Y para que estuviera cubierto A mí me están atacando Desde mi espalda Me están atacando Literalmente Desde atrás Vamos a ver Están en lo alto Están en lo alto De la cara Mira esos Qué sitio más guapo Todo rojo Todo rojo Nos quitan el punto Sí, sí Nos están dando Para todos lados Si es que Esa es la cosa Si es que Vale informar Chicos Porfa Vale Si veis algo Informad Hostia Bombardeo Bombardeo Si es que Nos atacan De todos lados ¿Cómo pueden venir De atrás? A ver Hemos recuperado No estamos recuperando Lo estamos perdiendo En mi pena Hay un montón de gente Bueno Detrás del muro Se habrá muerto Se habrá muerto ¿No? Fue rodilla Se habrá muerto Cabrón Están debajo Por aquí Los veo Ahí Entupín He matado Uno Oh Vamos a matar Dentro del buque Hay uno Dentro del buque Que hay construido Hay uno Dentro del buque Yo creo que me lo he cargado Hay un tanque Hay un tanque Creo Es un panzer Es un tanque pesado ¿Vale? Vale Téate del culo Dale en el culo Está ahí Vete Vete Voy Aquí no puedo repetir El mismo sitio Mucha infantería Por el callejón Por este callejón Voy a ver si le ponen liñado Mierda El enemigo mirando Como ha tirado la granada A los sitios Pero no está él Pero que sí Que hay dos Que me ha disparado uno No me agobiéis Buah Qué pila gente De aquí No No son es que está lleno de gente De acuerdo No hemos quedado sin opi Sí, tío Me quede Hostia Putada, tío Hay un garris cerca Hay un garris cerca Se ve uno en el bunker Yo creo que lo he matado Con el Están dentro de los vagones Pero por si acaso Tira la granada Por si había más dentro ¿Prefereis ir a granja de mientas? O bueno Yo creo que hay que Que va No da tiempo No da tiempo No da tiempo Toda, toda Te lo he dicho Madre mía Ya lo están quitando El otro punto ¿Cómo no me van a estar quitando El otro punto ya? ¿Y ni cómo salir allí? Pues vale Tío, Labín Qué asco, tío ¿Puedo salir del lado Del semi-oruga? Hemos perdido Mierda ¿Has probado Franco Isderador O tanquista? No No lo he probado Porque no quiero O sea No quería ponerme Con un rol Que fuera complicado O sea A mí me gusta El sniper Pero Está guay Si quieres Luego lo probamos Y si te mola Es un oteador Y el otro es un francotirador O sea Yo te marco Pam Disparas Como ve Me parece bien Vale, vale Pues Hostia No voy a ganar nunca Una partida, tío ¿A cuántos han matado? ¿Cómo se veía? Estadísticas personales He matado a cuatro Ya está Ya está Y lo peor Es que no soy El que menos puntos Ha tenido De De eficacia De combate Pero bueno Es que así Cómo funciona El juego Creo que ganaron Los alemanes Los alemanes No sé Por qué Piensas eso Igual aquí Las que no encuentran Mucho Claro, claro ¿Por qué crees Que han ganado Los alemanes? Se me hace no más El otro día Mi abuelo ponía esta música Por las tardes ¿Tu abuelo O sea ¿Eres argentino? ¿No serás De argentina? Soy alemán Me meto en reconocimiento Pero ¿La tengo que crear yo La unidad de reconocimiento ¿O qué? ¿O qué? Ah, ah, ah Cancelar ¿No te va a dejar? Me he metido Me he metido Sí, es él Vale Vale, hola Me van a echar ¿Por qué? No es el nivel 80 ¿80? ¿En serio? Sí Pues nada ¿Tú quieres este francoteador? Pídele al lobo A ver si te deja Si te das ilusión Nada, da lo mismo O sea, si no Si no, da lo mismo Oye, también podemos probar blindaje Que también mola, tío O sea, es fácil Es sencillo Tienes trabajar todo el rato en equipo ¿Sabes? No sé si te va a molar No, no te preocupes No te preocupes Me meto en infantería Y ya está Joder, ¿no puedo ser en Nipe yo? No se puede Bueno, ya me suponía Que no se podía Estoy muy poquitos alemanes, ¿no? Gente, somos muy pocos alemanes Joder Hola, Airbus Mira Si está el bici aquí Ah Ah, coño Que tú te llamases mujer Pensaba que el otro Estaba jugando con su ex mujer De verdad Me había quedado muy loco Cuando sigan jugando Los nazis Dios, que oscuro se ve, ¿no? No me jodas Que va a ser mapa puro Voy con ingeniero Y me voy a poner nodos Luego me reuní con vosotros Sí Gente, quiero ganar una partida Solo una He perdido todas las partidas que he jugado Estamos sin comandante Pones Ah, sin comandante Bueno Hace de un nuevo despliegue Y salí ten abajo Y yo pesco el camión Vale Voy a por un piti Me siento un poco mejor De salud Eso es bueno Es que esto está fatal, gente O sea, mi situación está fatal Mi pic de salud Mi pic de estar bien Es por la noche O sea Estoy cansado hoy Porque he dormido regular De hecho, hoy he dormido Por estar malo He dormido tres horas No, cuatro No, cuatro No, tres Tres o cuatro horas He dormido muy poco ¿Viene alguien más? ¿Viene alguien más? No, creo que no hay Creo que no hay No creo que no hay Ni gente por ahí Normalmente duermes poco Según Según Pero es que hoy han sido Solo cuatro horas Me he despertado a las tres Y algo Claro ¿Qué pasa? Que me he dormido como No, a las tres no ¿A qué hora me he dormido? Yo me he dormido a las once De la mañana Once y media Sí Me he despertado a las tres y media Más o menos Hola, séptimos Muy buenas Yo estoy intentando aprender Ya te digo Pero creo que el Uber Se ha confundido de camino ¿Ha habido raid? Hola, hola Juanito Vale, vale Es la de raid de antes Sí, sí, sí Ya, pero para empezar a jugarlo Tendré que jugarlo solo, ¿no? No voy a convencer ¿A quién meto a jugar? Yo creo que a Maximus le gusta Es que no lo sé Es que empezaríamos Si empiezo con Maximus Con gente que no conoce el juego Pues todos vamos a ser malos Y todos lo vamos a aborrecer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otro redespiegue? Bueno, vale No lo sé Sabéis que a mí me gusta Meterme en juegos Para estar aquí hablando con vosotros Mientras y todo eso Y enseñaros juegos raros Bueno, juegos raros Es que este juego Dentro de lo que cabe No es un juego común Es un juego Es un juego que juega Pocas personas Bueno, pocas personas Pocas personas en Twitch Que esto es lo típico Que todo el mundo se cree Que lo que se juega en Twitch Es lo que se juega y punto Y no Sabéis que ahora mismo Hay más gente jugando A Palwar Que a A este ¿Cómo se llama? Al Al que salió hace poco El de los El que yo confundo Con el Baldur's Gate Que no es Baldur's Gate Que siempre me sale El nombre mal Dragons Dogma Hay más gente jugando A Palwar Que al Dragon Dogma Y en Twitch No juega ya Al Palwar Ni Dios Vale Dejaré los suministros Del camión En el punto anterior En el segundo punto ¿Vale? Para poder poner ahí Un garrer Vale Vamos a perder Este mapa Lo he jugado antes Pues sí Lo vamos a perder Sí Por eso Por eso voy a tirar Los sumis Con el Sí El arma reforge Me gusta Lo que pasa es que Salió un poco raro Salió que para jugar Al arma reforge Era casi mejor Jugar Al arma 3 Modeado Primero compré Cuando salió Primero compré El arma El arma reforge Me lo compré Cuando salió No se ha quitado El opi Tío No Se te quitó Cuando Cuando tomara El punto Ya Ya Una pena ¿Dónde salgo? Me va a tocar Redesplegar Otra vez Cuidado Hay infantería Enemiga Cerca de aquí Hostia Hay que defender Casa Amarilla O sea Yo tengo que ir A Casa Amarilla Ya está Son 500 metros Se corren 500 metros Rápido Alex Tengo Relativamente Poco tiempo libre O sea Yo te digo Ayer Cómo fue mi día Ayer No hice directo Me puse a jugar A un juego Ayer sí me puse A jugar a un juego Que fue Que me han pasado Una key Bastante pronto Del Manor Lords Que a lo mejor Os suena El Manor Lords Algunos Que hay muchísima Gente esperándolo Hay muchísima Gente que está Esperando el Manor Lords Pues me han pasado clave Y estuve jugando ayer Al Manor Lords Un rato Pero después del Manor Lords A currar Yo estoy con perma Y si no estoy con perma Estoy editando el vídeo De Elden Ring Que son Ciento y pico horas Que tengo que comprimir Y que no Y que no voy a tener que comprimir En uno de una hora Que yo creo que Va a quedar en un vídeo Voy a intentar que sea menos de una hora Pero Está jodido Va a ser una puta película No hay nadie Defendiendo Casa Amarilla Estoy yo Porque es que El ataque No sé yo si Que esperma Me hace gracia cuando dicen Que esperma ¿Sabes? Me hace gracia Espermadeath Es la serie que Voy a hacer En Junto a Conde Y más gente Snake y Kynespeed Que son los dos Las dos personas Con las que he confiado Para los mods Y para 3D Y para todo Voy al server 1 Pero En el server 1 Había menos gente De proyectos muy bien ¿Qué tal el sabor de boca De Manorlord? Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Ahora mismo es que No se puede ni hacer Reviews En plan de vídeo Ni nada de eso Pero os puedo decir Que está guapo Lo que no se ha probado Lo que no ha probado Nadie Es el combate Y el combate Yo lo he probado Y bueno El combate En Manorlord Está Bien Un poco Lo veo Menos Menos Total Menos que el Total War ¿Sabes? Una especie de Total War Pero no llega Total War No Que va A ver A ver En principio En principio Todavía no he hablado Con la peña Del tema Del dinero En principio Juan dijo Que quería poner dinero Si lo hablé con él En su tiempo Pero no he dicho Hace falta ya Pero Ya la mayoría De cosas Solo falta Hay un mod Que hay que hacer Que no es muy complicado Porque la persona que tengo Es la hostia El trailer que habéis visto Es el 3D De Cain's Peace Tardó En hacer El vídeo A lo mejor Una semana y algo Que es un vídeo cortito Pero Es Todos los modelos Y es hacer todas las cosas A lo mejor Tarda una semanilla Y sabe Le sabe al 3D Entonces Hay un mod Que es el único Que falta Y es Relativamente Prescindible Relativamente Prescindible Pero que quiero que salga Pues como todo Si supierais La de cosas que estoy haciendo Que son relativamente Prescindibles Pero las estoy haciendo Para que la experiencia Sea mejor Yo ayer me di una paliza De 6 horas Haciendo una cosa Y todavía me queda O sea habré hecho El 40% Después de 6 horas Ayer Tío Es que no os puedo decir Específicamente Lo que es Porque es una gilipollez Pero bueno Os puedo dar Más o menos Una pista Va a haber Va a haber edificios nuevos Va a haber Zonas nuevas Va a haber ubicaciones nuevas Y todas esas ubicaciones nuevas Pues Está bien Dar pistitas Dar cosas Pues en esta zona En específico Y no reconoce Hace falta un mapa Estilo 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 Como te lo diría Que estoy haciendo Dibujo técnico Básicamente Y estoy mapeando Un lugar Cuadrito Por cuadrito Porque Por cada Por cada tile Estoy contando Que es un metro Por un metro Y lo estoy haciendo Exacto Como tiene que ser Y eso es lo que Estoy Yo estoy ahora mismo Con eso Para que más o menos Hagáis una idea Estoy yo ahora mismo Con eso Con Uno solo Pues ya no lo han conquistado Pues que bien he defendido La verdad Entonces son cosas Que a lo mejor No son Absoluta Y exclusivamente Necesarias Pero que van a aportar Mucho Y lo sé Lo sé Lo sé Porque la idea Que tengo La idea Que tengo Está guapa Pero eso Oye Nos van a ganar Ya O sea Ya nos han ganado Pero que está pasando Se ha ido todo el mundo De servidor Da igual lo que aporta No Por supuesto O sea Mirad No Y esto lo digo Esto lo pienso Todos los días Yo Estas son mis preocupaciones El año pasado Yo tenía las mismas Con permadeas Con permadeas 2 Yo estaba en plan Y lo mantengo A día de hoy Permadeas 2 Yo empecé diciendo Lo mismo No se sabe Si va a salir bien o mal Puede que no salga bien Puede que mi idea No sea buena El año pasado Decía exactamente lo mismo Pues me pasa lo mismo Este año A lo mejor Mi idea no es buena A lo mejor A lo mejor Todo el trabajo Que me estoy dando Porque me estoy dando Un palizón de cojones Queda en que Pues no es Pues mejor Toma la 2 Y joder Me estoy esforzando Bastante más La 2 Hubo mucho trabajo Pero es que en este Es que este Ya está siendo Vamos Te rayaste más El año pasado No y este Lo par que en este No estoy comentando mucho Porque no quiero comentar Mucho de permadeas Pero yo me rayo Todos los años Que hago una serie Y le pongo mi nombre A la serie Cuando yo le pongo Mi nombre a una serie Me rayo Como un hijo de puta Y por eso Me tomo las molestias Que me tomo Porque yo Podría dejar Las cosas como están Y pa'lante Pero no Lo estoy haciendo esto Porque creo que va a aportar Que va a estar guapo Pero a saber Es que a saber Es que Hay cosas también Que pienso Es que también Depende de un Tú imagínate Que se mueren Alguien puede venir Que como digo No voy Yo no voy a ayudar Ni de coña Ningún streamer Pero Es que muchas veces El éxito de ciertas series También depende De quien quede vivo En este tipo de series ¿Sabéis? Es decir Sin ir más lejos Si Johan se muere El tercer día Es muy probable Que mucha gente Deje de ver la serie Y que les haya parecido Una mierda Y esto es así Te saco triste ya Pero Pero es que Pero es que No voy a hacerle el favor A absolutamente nadie Pero absolutamente nadie O sea que Johan ya cuenta Con privilegios No Es que eso es lo que estoy diciendo Que es que no Es que nadie Nadie va a tener Ningún tipo de favor Bueno Miento El año pasado Hubo A ver Que tampoco es que se pusieran A criticarlo A lo mejor serían dos tontos Y ya está Por ejemplo Cristinini La ayudé Dejándole un mapa Donde estaban sus amigas Con Kenai Lo ayudé En el segundo día Porque andaba mega perdido Y porque era la primera vez Que jugaba Y lo ayudé un poco Pero es que estamos hablando De otra cosa Estoy hablando de ayudar A gente que literalmente Está perdida Y hacerlo de manera Intentar hacerlo De manera orgánica Ya, ya Pero si perdemos este punto Pues perdemos la partida Que no sea como Venga te llevo para allá Ya, pero ¿Qué podemos hacer? Pues Pero no es lo mismo Es que no es lo mismo No es el Y yo Juan no va a recibir Ni medio gramo De ayuda Pero sí que voy a ayudar A gente Eso sí Yo voy a hacer Lo que considere Que tenga que hacer Para que la serie Vaya guay Y ya está Yo sé Yo sé Lo que Bueno Es que No hay que ir más lejos Yo No participo En mi propia serie Para que la serie Salga bien Van a meter un push fuerte Porque no tiene sentido Que yo participe en mi serie No tiene sentido Que yo participara En mi propia serie Ninguno No tiene ningún sentido Porque yo lo sé todo Yo lo sé todo Y lo que quiero es que Yo quiero estar detrás Para que las cosas Que se tienen que hacer Detrás de cámara Salgan bien Pero yo en mi propia serie No participo El año pasado hice La admin room Que muchos días Os dije No sé si quiero hacerlo No me mola a mí Este tipo de cosas Pero al final lo hago Al final lo hago Porque es mi trabajo Twitch es mi trabajo Tengo que estar También en directo No, yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Participar en mi propia serie En esta serie No puedo participar Si quieres montar un ataque Muévete hacia Hacia la señal De momento Intenta meterles Un OP por la de defensa Para entrarles por el lateral Para pillarles Copi El segundo al mundo Y lo que le gustó Fue por algo A ver Y el primer año También salió muy bien Lo que pasa es que El primer año No lo conoció tanta gente Porque eran streamers La mayoría eran Bueno, a ver Estaba Chocas Estaba Rubio Pero la mayoría Eran streamers Más pequeños O alguna cosa así El año pasado Es obviamente Indegable Que por lo que Más le gustó A la gente Fue porque estaba Juan también Y porque llegó Hasta el final Yo soy consciente Completamente Me cago en la hostia Vale, os voy a actualizar Oh, mierda Espera Ya, que va a ir Han de esto cubierto Nuestro garrison de defensa Van a intentar ir a eliminarlo Vale, vamos a estar aquí Que va a ir El primer año Cayó Instantáneo Cuidado que viene Bombing Había un OPI Enemigo cerca mío Vale, chicos Vale, chicos Te vamos a ir defendiendo A la puerta No hay mucha infantería Por aquí ¿Cómo se ha subido Ahí arriba? No, es que eso no es nada No lo sé No sé qué plan tiene Baiti No sé qué plan tiene Nadie No he hablado con nadie Del tema Bueno, yo lo único Que he oído Es que puede ser Que haya una serie A la misma vez Que la mía Pero que Es lo normal Si es que Es que es muy difícil Ya de por sí Lo de Permadead Cae Ya de Permadead Cae En En época de examen Bueno, de este Sí, de exámenes Pero de periodismo No, no, no Vale, vamos a intentar ir a Marbella no Marbella no No, no es Marbella Hostia Nos están reventando Eh Gracias, Pachito Pachito Perdona Pachito Muchas, muchas gracias No, no Estas Estas Nos han reventado Opi, vale Vale, vale Apareceré el mío Opi, vale Voy Aparezco Va, está perdido Uh oh No he ganado una partida Tío No he ganado ninguna No es broma Al final me voy a creer Lo que estaban diciendo Del streamer Snipe Pero vamos Que no nos han Que no nos No es que nos ganen Porque Por streamer Snipe Que va O sea, nos ganan Porque Yo que sé O sea, que soy malísimo Y que Lo Tan Malo que soy Le afecta Al equipo No sé Pero no he ganado Ni una Hay guías del juego Hay algunos tutoriales Sí, claro A ver Un momento Vale A ver El juego Algo de tutorial Tiene Pero Se recupera Se recupera Vamos Actualizo Vale, chicos Está siendo durísimo Actualizado Dale Oh, hijos de No hay manera, tío Sé que se está muriendo Gente aquí Es que hay alguien Ahí tumbado Estamos recubriendo Porque tenemos el refuerzo Cuanto se nos vaya Cuanto se nos vaya El refuerzo Vamos a volver a tener Hay que empujar Hacia el fondo Da igual No los veo Yo no los veo No los veo, tío No los veo Buena, buena, buena Joder, buena No los veo De todas maneras Tienes que montar Otro Gary por ahí No podemos jugar A este punto Con un Gary No, no, no Es que no se ve El enemigo Es que no se ve Vale, bien, bien, bien Hay que echarlo Del punto Joder Por ahí al final Cuidado en esta casa Ahí está Parecen ratas ahí dentro Tienen una puta Sí, sí Pero si se escuchan disparos Por todos lados Se escuchan disparos Por absolutamente todos lados Voy a intentar rodear, tío Voy a intentar Ir por estas calles De aquí De atrás A ver si sale Algo Tienes que ver No, 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 no. Hay un carril al sur, aparecen 20. Desde aquí a lo mejor puedo pillar algo. Vale, carry puestos. Hay que limpiarme. Por si acaso. Creo que se ha movido ahí algo. ¿Quién ha muerto? Al norte tenemos un Panzer, supongo, aliado. Hay que echarle un apoyo también. Vale, este sitio está bien. Si cruzan la calle, le están dando el pase por el culo. Voy a intentar defender un poco. Vale, tanque destruido, chicos. Abre la metrallita. La tengo que desbloquear. Vale, chicos. Gary de defensa eliminado. Vale, gente. Visión de trinchera. Ahora visión de trinchera. O sea, visión de túnel completa. Visión de trinchera. ¿Por qué he dicho visión de trinchera? ¿Por qué tengo una trinchera? Bueno, más o menos. Estoy en los escombros de una casa. Tiene pinta de que se han ido a defender, ¿eh? Tiene pinta de que el enemigo se ha ido a defender. Ha aprovechado a defender el enemigo, creo yo. Habría a lo mejor que adelantarse un poco. Sí, están retirándose. Sí, sí, sí. Están retirándose, seguro. Sí, sí, sí. Están perdiendo el punto. A lo mejor aprovechaba y adelantaba el OPI. Y estoy viendo a algunos corriendo allí, ¿eh? Os lo marco. Por ahí veo a algunos yendo hacia atrás. O sea, volviendo. De esa zona. Saliendo como de esa zona. Por ahí tiene que haber algún OPI. En el mismo. De hecho, si queréis podemos intentar una un poco perra. Nos vamos correndo ya para el siguiente punto de captura. Si les metemos... Ya está. No da igual, pero a ellos ahora se les ha quitado todo lo... A ver si ponen algún garrie y empieza todo el OPI, ¿vale? Pie de trinchera. Claro. Pie de trinchera. De eso me venía. Algo de trinchera me sonaba. Vale, ¿ahora qué? Uno que estaba por ahí perdido. Shift hace que no pierda el pulso. Sí, pero sí le he dado. Sí le he dado. No, no tenemos ningún garrie. No tenemos nada. Pero nada. O sea, lo que es, absolutamente nada. Nada. No hay nada. Sí. Manten en suplice a ver si se montan un garrie. Y de pronto. Listo. Ya salgan. Sí, ya lo mando. Estamos perdiendo allá adelante, ¿eh? Sí. 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 Eso digo, eso digo. Estarían pidiendo suministro. Estarían pidiendo cosas. Vale. Ya estoy. Vale. Claro, claro, si es que en este juego se muere de un bazo, entonces es normal que el juego sea morir. No lo que ha actualizado. Vale. Bien, bien, bien. Hay cositas. Buah, pero no lo quitan. O sea, yo podría volver a salir, ¿sabes? Pero... No lo quitan. Es que son 20 segundos los que voy a estar aquí y luego, después de los 20 segundos, no va a haber ninguna base porque la habrán destruido todas de nuevo. No lo sé, Alex, puede ser que de vez en cuando lo juegue, pero no lo sé. No lo sé. Ya está perdida esta zona. Es que... ¿Habéis visto lo que he dicho? 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 Voy a intentar volver a ponerme en este sitio. O no lo sé. O intentar cubrir desde una casa de las de aquí. Según el tiempo que me dé. ¿Ya aprendiste a jugar? No, no. Yo sé disparar. Y recoger balas también, sí. Y ya está. ¿Y se acabó? Bueno, pues ya hemos perdido. Vale, a ver. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco un montón. Gracias por la suscripción. Muchas, muchas gracias por tu prime, tío. Una cosa. Dile a los otros líderes de escuadra que no sean huevones y que no pongan el garrito el rato en el mismo sitio donde nos lo han quitado ya siete veces seguidas. Que el enemigo tampoco es gilipollas, ¿sabes? Claro. Ahora se lo fomento. Que yo no por nada, pero es que... Creo que el de Defensa lo monta ya. No sé si está en la cuarta vez. Sí, lo de Helldiver está muy guapo ahora mismo. No voy a ganar ni una partida. No voy a ganar ni una partida hoy. O sea, es imposible. Ese enemigo no se lo esperaba. O ya, claro. Pero cuatro veces seguidas, joder. Bueno, sí, a la quinta yo ya no me lo esperaría, ¿sabes? No, pero yo creo que yo voy a terminar... Yo tengo que terminar ya. Esta partida no la vamos a ganar. O sea, estamos... A ver, yo voy a hacer todo lo posible. Que es salir ahí a comerme la bala que no se va a comer otra persona. Yo voy a estar todo el rato saliendo a morirme. Pero joder. Vale, voy a poner nuestro ojo un poquito más al norte, ¿vale? Para que... Para que no... Para eso, ¿vale? Vale, sí. ¿Por qué no nos están atacando? ¿Por qué no puedo saltarlo? ¿Por qué no puedo saltarlo? Es que no me han dejado marcarlo. En el edificio donde estaban antes todos atrincherados. Están entrando otra vez ahí. En ese, ¿no? ¿Dónde está el pingar... No, más arriba. En la esquina de arriba. De la zona que estamos protegiendo. Estaban ahí todos. Bueno, de hecho... De hecho, se vende de nuestro... De nuestro OPI, teóricamente. Creo... Me estoy liando. Ya no sé dónde estoy. A ver... Es aquí detrás. Es por allí. Es aquí detrás. Es por aquí donde lo he visto antes, casi seguro. O a lo mejor me confunde, ¿eh? Pues yo creo que sí. No me puedo creer. En un servidor español. No sé. Hay como tres servidores que tienen un nombre similar. Pues... Pues en uno de esos. Como el servidor 1, servidor 2, servidor 3, de los españoles, pues es. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a estar aguantando. Estamos capturando el siguiente. Creo que te pueden banear por mostrar el mapa, lo pone en la norma, sí. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? ¿No juego? Ah, no, no, ¿de qué hemos dicho? O sea, ¿qué pasa? ¿Tan en serio se lo va a tomar la peña el puto juego este? No, 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 si no estoy muteado, si estoy aquí. Ah, es que antes no estoy. No, no sé por qué, no sé lo que habrá pasado. Es que yo qué sé, gente. Es que entonces no puedo jugarlo. Porque cuando te mueres tienes que redesplegar. ¿Qué tengo que estar cambiando la cámara todo el rato? Que no, que no, que a lo mejor tiene razón, pero es que entonces no puedo jugar esto. Es que simplemente entonces no se puede jugar esto en directo. Y creo que, a ver, no lo juega mucha gente, pero... Bueno, bueno, y le coge el culo ahí igual. ¿Qué cojones? Oh, mira que derrapa mi tío, tú. No, esto es que está en la cara. Bueno, igual es de... Bueno, entonces, mejor no intervenir, ¿eh? Que saltan chifras. Ya, pero es que aquí no pulso el mapa. Aquí cuando me muero aparece lo de respawnear. Aquí tengo para pulsar el mapa, pero no es eso. Sí, sí, sí. Si podéis tomar de ejemplo el Rust, pero cuando te mueres en este juego aparece el mapa. No, 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 no. Me apasionaba, me apasionaba. Tío, pues. O ni tan mal. Hay un... Hay un garrie de ataque al sur de estación ferroviaria. Pero que hay enemigos, ¿eh? De fin de loco. Yo aquí no veo a nadie. Joder, no puedo bajar el arma. Ahora. Sí, no, no, no se han quitado el garrie. Hay suministros aún para montar otro, pero... El tema está en llegar. Es que de por allí puede llegar gente. Ya, pero te explico, oís polaco. Si, si... Si no... Si no puedo mostrar el mapa como dice, entonces no puedo jugar. Es lo que quiero decir. Entonces, no puedo jugar. O sea, no puedo jugar en directo. Venga, me cago en Dios, que si ganamos, te tiro el prime. Estoy jodidísimo. Vaya que sí. Si depende de que ganemos esta pelea, que debe tener un prime, estoy jodido de pelotas. Vale, enemigos por ahí. En estas casas hay que enfrentar y varios. Avanzar no avanzamos. Probablemente una escuadra avanzando, cuidado. Hay uno en esa casa detrás. Y otro tiene que estar avanzando por detrás de esa casa, cuidado. O sea que si van a estar por ahí. Yo estoy aquí más en ratonao. Yo sé que puedo estar sacando una imagen cualquiera. Pero que no me voy a acordar en algún momento. Que va a haber algún momento en el que se me va a escapar. Y que estar aquí poniendo una imagen cada dos por tres me da pereza, tío. ¿La gente que va de blanco se perdió las clases de camuflaje o qué pasa? Es que he visto ya como tres de blanco corriendo por ahí en plan... Que se te ve, tío, que se te ve. Lo de que no vengan enemigos de delante... Qué locura es. O sea, no vemos a nadie. ¿Sabéis lo que le faltaría a este juego también? Un mapa que pudiera abrir y que no se viera los carries, por ejemplo. No veía, no. No veía. Es que lo único que puedo hacer es gente, defender. No está atacando a nadie. No iba a decir si veis a alguien, marcarlo, yo estoy aquí trincherado, que no he visto a nadie todavía. Por saber más que nada de dónde vienen, ¿sabes? Que nosotros ataquemos el sur. Ya han 36 minutos todavía de batalla. No, pero ya están yendo a otro equipo. Alguien se tiene que quedar a defender, gente. Y a mí me da igual ser yo, porque no necesito la acción para estar viviendo la acción. No necesito el estar ahí adelante pegando tiros para no estar yo nervioso mirando por el huequito este a ver si aparece alguien. Es un trabajo que hay que hacer, es algo que hay que hacer. Y como aparezcan, aquí estaré yo para parar todas las balas del enemigo. Hostia, pues no nos han conseguido, quiero decir. Han estado cerca, pero no han llegado a pillarnos la fábrica de clavos al final. Con la dontería. Pues que todavía nos queda a nosotros esta acción. Y luego la casa de no sé qué. Y esto, que es una barbaridad. Esto es demasiado. Vamos a tener que avanzar todo eso, es una locura. ¿Ya está mejor optimizado? No lo sé si está mejor optimizado. Yo no, o sea... A nivel de optimización yo no puedo hablar de ningún juego. ¿Por qué? Porque mi ordenador lo mueve todos los juegos del mundo a puñetazo. ¿Eres alemán? Sí. Todos los juegos del mundo lo mueve a puñetazo mi ordenador. Entonces no lo sé si está bien optimizado o no. Están muy adelantados todos. O sea, que está yendo mucha gente. Pero claro, es que si ellos se han ido hacia allá... Es que ¿de dónde nos va a venir el enemigo, tío? Es que no, no... Te lo juro que no. Que no es como... Es como si no hubiera enemigo. ¿Se ha marcado un enemigo? Sí. Ya... Vended. Estoy por salir del agujero este Está avanzando todo el mundo Mira si tenemos Tenemos un puesto avanzado allí Voy a ir a nuestro opi Si lo que me da miedo es que nos quiten Buah toda la carretera esta Te cagas Los garris son los circulitos Este circulito es un garris Ahí puede spawnear cualquier persona Y el opi es algo que pone nuestro grupo Que somos 6 6 por escuadrón Y la vía de trenes Escuchadme, vía de trenes Ahí Vale, en mi marca No lo veo Dime Dime Vale Vale Ok Ah, se ha muerto Se ha muerto Pues avanzamos Avanzamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Opi alto el estado Bueno, pi este Este sitio está muy guapo Este mapa Este mapa me mola Ahí hay uno Sí, sí, sí Se ha pillado Yo no creo que lo haya dado Creo Vamos Porque la marca roja Me tapaba Sí, sí, yo voy avanzando Nuestro tankel está pasando mal Creo que lo han puesto Una sacher Bueno, si está avanzando todo el mundo Si el peliculón que me estoy montando Y está todo el mundo Y está todo el mundo ahí alante Pero bueno Es mejor ir avanzando poco a poco P-O-H Ya son tres Vamos coño Que capturamos este punto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Darkitín Te lo agradezco un montón Necesito meterme las trincheras ya Coño, no estoy tan lejos del punto No hace falta que te metas al punto para capturar ¿No? Darkitín De verdad que muchísimas Muchísimas gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la izquierda? Joder Pues me he puesto nervioso Que si no le doy Los veo, los veo Salieron, salieron A una de la casita Se ha ido Toma muerte Vale Vale No, no, no Ese le he disparado Pero Pero fatal Ese le he disparado fatal Horrible, horrible, horrible Uff, va a ser complicado esto Nos joden, eh Como en el último es el norte ¿Cómo, cómo? ¿Qué está pasando? Por el norte no están viendo Están viendo Por las vías por el norte No están viendo Vale, vale Voy Por las vías por el norte Ya, si le subiera el brillo Pero es que entonces No mola tanto, ¿no? Si estamos jugando de noche Lo malo es que me he tenido que quitar el foco Para jugar este mapa Pero bueno Es lo que hay Pero aquí si me vendría bien una linterna No, no, no ¿Siguen atacando del norte? Sí Tienen que estar viniendo desde ahí Desde la marca de ataque Joder Joder, pues mirad dónde estoy yo Y no lo veo, eh Pues de acaso Qué susto que me da este tío Joder, acuérdate, acuérdate Hay un mapa en el que Sí, sí, sí He marcado yo antes Ahí hay un opi Hay un opi ahí Y están saliendo Ahí en el norte Justo en ese sitio Que han marcado antes En el vagón que había inmarcado antes Justo en ese sitio Hay un opi Voy a intentar Meterle Meterle una granada Si podéis O intentar Echar a correr Para allí quitarlo Si no estoy Spawnando yo en el garrie Planto la La ametralladora Y el que salga Le doy la Buenas noches Se ve el fuego Nace de alarma Sí Y demás atrás Están saliendo, creo No, no Spawnaron delante Mía Hay un tiro Hay un cubetito Yo entré en ese De antes Les veo el opi Tienen ahí el opi Salen 400 No, me mataron Hay justo en mi punto Hay un Hay un De este O sea, un opi Si lo podéis marcar Vale Ahí me ha parecido Ver a alguien A lo mejor ya no Pero es que Antes no he spawneado Aquí Se me va a poner a mí La mirada de las millardas Tío Jugando Es que Es que Es de allí Coño No suena Yo creo que aquí No hay ningún opi No suena Lo habrán quitado ya De escuchar los obvios Barry A lo mejor es que no se escucha No lo sé A mí es que me habían dicho Que sí se escucha Creo que eso no suena Nos ha guiado Vale, vale, vale Acuantando la defensa Hay un poco Que estamos capturando El siguiente punto El ataque aquí Está flojillo O sea Lo que me refiero Ellos están atacando Un poco flojo Seguramente Estén la mayoría Y como sube el brillo Gente Que lo pongo En 180% Dios Es que aquí hay alguien Aquí había alguien El campo visual Dejame en 60 ¿En serio? ¿El comandante Que se ha tirado? En 60 Es duro eso O sea 60 es lo mínimo No Ya, ya, lo sé Ya se ve mejor Yo lo tengo subido A nivel 10 Sé lo que es Y lo peor es Cuando encima Tienes El chat de oficiales Hablando por doquier Y tu escuadra pidiendo Oye, no sé qué Y yo no sé qué Y tú Me cago en Dios No sé nada Se cayó Me da impresión De que el movimiento Es hiper lento Claro Porque tenemos Mira Oye, pregúntalo Lo peor es demasiado 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 Voy a decir que hay demasiada gente De que también Y nos están tomando un punto Creía que habían colocado algo aquí Vale, vamos a ir a defender todos Lo acabas de quitar Sí Pues mejor Que chupen Y que vuelvan a chupen Ahí dentro Ahí dentro uno Sí, sí Sé que se ha quitado Se tiene que cuna Que le he dado con la pistolita Pero claro Como no me da ninguna pista De si lo he quitado o no Yo no lo he visto Si se ha quitado o no ¿Cómo sabéis que he quitado uno? ¿Lo ponen en algún sitio De la pantalla o qué? Está limpio ya No sé de dónde me disparan Están me dejando Para que llegue a la sala Buah, voy lentísimo Bueno, voy lentísimo Es la sensación visual De que ahora soy súper lento Pero ¿El tanque que es un enemigo? Quiero que sí Sí, hay un tanque ahí No sé si lo que tenemos ¿Y esto? Sí, no, no No, no tenemos El asco Te sé los mensajes Todo en medio Pues ni me he dado cuenta Era mucho Cruzar eso es imposible Me quiero meter detrás de ellos Pero es imposible Chicos, quedan 17 minutos Si perdemos este punto Perdemos la partida Así que Vamos a aguantar Yo voy a seguir flanqueando Porque estoy viendo que estoy bien Voy a meter un poco más por arriba Voy a rodear por aquí Voy a meterme así ¿Sabéis? Porque atacar Están atacando desde aquí 100% Puedo intentar meterme por aquí Creo que quiero llegar a este flanco Hay que comerse ese tanque Es para aprender A identificar enemigos No sé Es muy raro Tenerlo a 60 Yo siempre suelo tenerlo A muchísimo ¿Sabes? O sea, yo soy de ponerse el FOB loco Yo soy de ponerse el FOB loquísimo Para poder tener más campo de visión Vale, vale Abajo del tanque Medio de hierro es la unidad que tiene Sí, en este juego En este juego las miras no existen A ver si existen Pero Pero es una clase especial Joder Me ven Pero clarísimo Pero ¿Y cómo están mirando ahí? Sí, sí Lo sé, lo sé Pero gente Si me he muerto por aquí ¿Qué hace un tío mirando aquí? Acaba de pegar la bugada al siglo tú ¿Qué cojones, tío? Así es la guerra, bueno Que me voy a terminar rayando yo Con lo del streamer Snipe Ya verás Pero hay que intentar limpiar el norte Hay muchísima gente dentro Dios, qué sensación de lentitud, eh No, no, no Que no nos lo roben No sé si le he dado Yo creo que no O a lo mejor sí Porque seguía corriendo hacia ella Ahora seguro que le he dado Bueno, esto parece limpio Estoy escuchando Chau Si, si, me voy a dejar Frunos Phunos Prec te juro que quería que había escuchado a alguien aquí por qué este enemigo justo aquí, en mi ping, exacto, y si aparecen me los fundo. Es que no puedo ir hacia allí tío, me revientan. Es que voy hacia esto y conforme estoy yendo hacia esto me han reventado. ¿Ves lo que te digo? Ahora estoy en medio del campo de batalla. Corre, 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 corre. Lo sé, lo sé, si más o menos lo sé. O sea, hay un tío allí a tomar por el culo todo el rato. Si tú disparas, yo te curo. ¿Se ha muerto? Suministros enemigos por ahí. El médico se ha muerto, gente. Me ha levantado y se ha muerto el pobre. Siempre lo recordaré. Tú tiene huevos esto, ¿eh? Si no me dan. ¿Desde dónde me disparan? Me parece un poco rarete. Siempre me parecen las cosas. Yo no me quiero rayar. Todo ahí encima hay enemigos. Se están quitándose la... ¿Pero qué será? ¿El reconocimiento enemigo? O sea, ¿habrá un recón enemigo allí? ¿O qué? Es que no lo entiendo, tío. Es que, es que... ¿Ese sniper qué es? ¿Qué es ese tío? ¿Tiene un rifle como yo? O sea, tiene un níper. Es que no lo sé. Yo no lo reconozco porque no lo he usado. Pero es brutal. Es brutal. Claro, pero es que no sabemos si tiene mira o no. ¿Entendéis? Por allá. Voy a entrar a dos o tres. No lo hago nada. O sea, no hay nada que pueda hacer. No lo van a quitar. Y me va a joder. No lo van a quitar. Y me va a joder. S.W.0R.D5.M4.N. S.W.0R.D5.M4.N. En el lado de las vías, justo en nuestro OPI, hay uno, ¿eh? A la derecha del OPI. Cuidado, ¿eh? Nos están capturando el fondo en los últimos minutos. No jodamos esto. No, no. Se pierde. Hostia, mano. Cuidado al salir del OPI. Están pasando todos por al lado del OPI. Están pasando por la carretera. O sea, por las vías. Pero en masa. O sea, no paro de ver peña aquí. Joder. Joder. A la derecha es al este, si es lo que quiero decir. Tú ves aquí el OPI, pues a su derecha, al este. Si es que es lógico, ¿no? O sea, no creo que esté diciendo nada raro. No, no sé si es lógico. No, 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 no. Chicos, vamos a defender Vuestra opi, ¿vale? A tope Joder Eso no sería el sur, ¿no? ¿Veis a la este? O sea, si yo me estoy refiriendo a la vía que está a su derecha Esa vía que está al este, que es esta vía Que es por donde están pasando los enemigos Vamos, yo creo que no, yo creo que no, no me explico mal, ¿no? No me he dado cuenta Están viniendo mucho por aquí, tienen que tener un opi igual Para no paran de salir Parecen cucarachas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Has perdido el opía? Estaba pensando yo en coger una granada y hacer la que rebote ahí atrás porque estaba ahí atrás seguro Hay que colocar otro opi Ah, está, hemos ganado Ah, que no sé cuánto tiempo queda Un minutillo Vale, vale Sí, creo que para capturar, creo que necesitas dos minutos para capturar el sector, así que Sí, son dos minutos Básicamente es victoria Joder, se ha ganado una Se ha ganado una, tío Hemos pasado de estar contra las cuerdas Ay, Dios Se ha ganado una Al principio ha costado bastante Joder, no tengo fuerza ninguna ¿Ahora no? Quedan 10 segundos, gente. GG, muy buena. Que vaya bien, gente. ¿Se ganó? ¿Cómo ganaron? ¿Pillando más terrenos que el enemigo? No me mira a los puntos, la verdad. Yo que sé. Pero ya está. Ya está, gente.